Seguimos aquí en el Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Mucha gente escribiendo al chat, les saludo a Luis Molina, a Carlos Rufino, a Moreno Cual, a Paula Tejada, que está ahí, a Marta Ramos, a Marco Antonio Cruz, a Zavala, que está en Cristo Rey. Gracias a todos por estar con nosotros. Déjenme ganar tiempo en el espacio. Quiero referirme ahora... Ah, pero es que tengo demasiadas cosas. Voy a tener que dejar cosas para mañana, un programa totalmente nacional, gracias a todos los que han colaborado en la producción del mismo, enviándonos documentación de muchos temas que hemos tratado hoy, y algunos que vamos a tratar en el transcurso de la semana. Vamos a ver. Luis Abinader da unas declaraciones hoy que usted dice, bueno, Juan Pablo Duarte reencarnó en Luis Abinader. Se refirió a las alertas que han colocado Estados Unidos y Canadá. Dijo que la comunidad internacional no le puede exigir que haga más sobre Haití. Y ahí yo le doy la razón, porque Abinader ha hecho lo que ningún presidente ha hecho. Ha haitianizado este país. Entonces no le pueden pedir más. Y la comunidad internacional, me imagino que está frío Abinader en ese punto con él. Para mí, él tiene razón cuando dice, ya hemos hecho demasiado en eso. Usted es el que más ha hecho aquí. Usted ha haitianizado este país. Es decir, lo que quiero decir con esto es que las alertas, que es lo que le mortifica a Abinader, las alertas, tanto de los gobiernos de Estados Unidos como de Canadá, pues, es un punchazo. A él no le gusta eso porque le tocan el área del turismo, la aviación y ese tipo de cosas, que son las cosas que realmente le interesan a él. Lo de la alerta no creo que venga por su comportamiento con el pueblo haitiano. Ya lo dije, nadie ha hecho, ni en Haití han hecho lo que ha hecho Abinader por los haitianos, que es trasladarlo de una manera irresponsable hacia República Dominicana, a la gente que no tiene documentación, vuelvo y repito, porque yo soy respetuoso de la migración legal. Ahora, ayer dije que la alerta es porque no se incluyó en la lista de personas con impedimento de entrada a este señor, que es Gilbert V. Un acaudalado hombre de negocios, descendiente de judíos, sirios creo que son, y que es nacional haitiano, radicado su familia en Haití desde finales del siglo XVIII, pues no se incluyó a este hombre dentro de los treinta y tantos empresarios y políticos haitianos que estaban señalados y tenían congelación de bienes, una serie de pendejadas en Canadá, y que el gobierno dominicano refrendó esa lista y le prohibió la entrada, solamente a este señor le permiten estar aquí porque tiene muchos negocios en República Dominicana. Dicen que es el hombre más fuerte económicamente de la isla. ¿Por qué Canadá y los mismos Estados Unidos, que no entiendo porque este hombre vive en Miami también, se indican a este hombre como el financiador de las bandas haitianas que están causando estragos en Haití? Ahora la pregunta es, ¿por qué Luis Abinader excluyó a ese hombre? ¿Por qué fue tan solícito, raudo y veluz, a la hora de enviar una comunicación, aunque sea para satisfacer a los medios internacionales, de que esa gente tiene prohibida la entrada a la República Dominicana, y que el día después el director de migración dice que hay cinco de esos treinta y pico que están metidos aquí, más Gilbert Villo, ¿por qué Luis Abinader excluyó de la lista a Villo? Eso es una pregunta que deben contestársela ustedes, reflexionen sobre eso. Abinader salta cuando la comunidad internacional le hace algún tipo de exigencia, aunque aquí ladre, él salta, sí señor, no señor. Ahora bien, si lo que sustentamos nosotros es cierto, tanto la alerta de Estados Unidos como la alerta de Canadá tienen la misma justificación. Gilbert Villo es el señor que usted ve ahí. Repito que tanto los norteamericanos o los estadounidenses, los dos norteamericanos y los canadienses, dicen que Villo es el principal financiador de las bandas. La pregunta es, ¿por qué Abinader se la juega por un empresario que ni siquiera es dominicano? ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Qué tiene este hombre que lleva al presidente dominicano a enfrentarse, de alguna manera, con gobiernos que a Alegua se le ve que le tiemblan las rodillas cuando habla con un funcionario norteamericano específicamente? ¿Qué tan importante es Villo? Eso es lo que ustedes se tienen que preguntar, porque eso no es al azar. No es que Abinader le caiga bien o bien o malvillo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que se mueve atrás? ¿A dónde vamos? Y miren cómo Luis Abinader hace actuación ahora mismo, su acostumbrada actuación de enfatizar que este es un país soberano y que ellos si quieren pongan alerta, que no la pongan, todo un show de mal gusto. Cuando veo esa vaina pienso que este hombre cree que es más inteligente que yo y él no lo es. Lo que hemos dicho reiteradamente es que la situación de este incide y nos afecta. Pero no solamente nos afecta a nosotros, ellos tienen que saber también que afecta a toda la región. Y nosotros reiteramos, y lo está haciendo también nuestro canciller en el día de hoy, en las Naciones Unidas, que ese es un tema que tiene que atender de manera urgente la comunidad internacional. Y no le puede exigir absolutamente nada a República Dominicana, porque nosotros hemos hecho demasiado por esto. Entonces, ellos pueden hacer todas las alertas, son países independientes. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es, lo que yo voy a hacer es la garantía de la seguridad alcológica. Bien, eso se resume fácilmente con un tuit de Jaime Bobadilla, que lo cogí porque me llamó la atención, porque es lo más sencillo y ya yo estoy harto de decir esa vaina. Este Jaime Bobadilla dice que sí, que ya sabemos que Haití es una amenaza para República Dominicana. Todos lo sabemos, deje la pendejada ya, que tiene harto a uno con esa pendejada. Entonces, Bobadilla se hace la pregunta, ¿por qué Luis Abinader no protege al país ante esa amenaza? Ese es su deber. O deje esa vaina, váyase para su casa, atender la cementera, que muy bien que le está yendo ahora. ¿Por qué no cierra la frontera? ¿Por qué no emite una alerta formalmente para que salga? ¿Por qué no responde a las agresiones? ¿Por qué no envía todo el ejército? Ahí está todo. No le busque más. Ahora, me van a perdonar lo que le voy a decir, pero todos ustedes son un grupo de pendejos. Si le creen a este señor, que lo que está haciendo es una mala actuación, que no está preparado, pero sí está haciendo un intensivo en manejar un país estilo Danilo Medina, con hipocresía, con todas esas pendejadas que hoy quedan de velada del activo presidente, este quiere superarlo. Lo único que está tan mal formado que esos planes salen a reducir inconscientemente. Así de esa forma nos despedimos por hoy, mañana volvemos, si Dios lo permite, a otra entrega más del Canal Nacional de Informaciones CNI, donde planteamos las cosas como son paz en la vida.